I've been sleeping in a cardboard box And even though I know I haven't got a lot I'll try to give you love until the day you drop ¿A qué están comiendo? Empanadita En las redes, en la calle nunca nada Viste que en las redes son todos pichos Pero después en la calle nadie te putea en la calle En las calles no, nadie ¿La minoría? No, la mayoría lo puteaba Sí, hasta el gol de la Copa América La mayoría lo puteaba De esa mayoría la mitad era que se vaya Y la otra mitad, bueno, te queremos pero chau Y en la calle nada Nada, 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 nunca No, nunca Y la gente de Newell's también Muy, muy buena con él Siempre muy respetuosa Y eso yo lo destaco siempre ¿La gente de Newell's? La gente de Newell's Que supuestamente, bueno, pero es en la mitad Cuando ya pasa a la Argentina No es lo mismo Y te quieren por Rosarino Obvio, obvio, sí, por Rosarino Está llevando Rosario al mundo, mano Total Es así, los chicitos de Rosario de full al mundo ¿Qué porcentaje, claro, qué porcentaje de esos Creés que ahora se dieron vuelta? ¿Cuántos la panquequearon? Perdón que responda yo Para mí el 70% Para mí de 10 haters de Guimaría 7 cambiaron Dicen, no, pero lo banqué No, pero no, no, no Para mí 100% no 100% no Pone Fede Fede, que es mi amigo Que es mi hermano Fede Me dice La verdad, gordo Me dijo La verdad, gordo, tenés razón Tenés razón Pero lo que dije No me arrepiento Guimaría es un jugadorazo Pero lo que dije No me arrepiento Banco También Banco Se mantiene su postura Es un jugadorazo Pero no se arrepiente Y está el que dice No, bueno, tampoco lo putié mucho Tampoco lo critiqué tanto Tampoco lo critiqué tanto Silencio De tumba De esos que puteaban O ahora tiran buena No, ahora tiran buena Sí, está clarísimo Los periodistas Y la gente Todo, de todo un poco De todo un poco Para mí todos Se dieron vuelta Los que lo puteaban A los periodistas Que tiraban mala onda ¿Los tenés anotaditos En un blog? Y la mina Está agarrando en el hombro Re mafiosa La mina En el hombro Sí Con una servilleta Acá Tipo el padre Los tengo anotados A todos Señor Miguel Los tengo anotados A todos Con una pluma En un cuaderno Un cuaderno marrón No, pero no es joda ¿En serio? Están anotados En un blog de notas Fui anotando nombres De algún Amigo Es una banda igual Muy conocidos Y otros no tanto Y fui anotando nombres Entonces cuando Llega la hora de las notas Me escriben a mí A ver ¿Lista? No, este no Fuck off No vimos Gracias ¿Vos Miguel? Sí, por supuesto Vos no Igual chicos La gente que le dice a Di María Tipo que entre comillas Lo criticaba Porque la mujer salía a defenderlo Amigo, es la mujer O sea Si no te gusta No lo leas Si a un pivés Te lo puteas a Di María Y sale a la mujer A decir Cerrá el culo pelotudo ¿Qué tiene que ver? O sea, está en todo su derecho A defenderlo No tiene nada de malo Pará Celoso de mierda Pará Ah, es que hace Me está cortada la entrevista Amigo Que a la boca Vamos a traer unas camisetas Podemos ir hablando De alguna cosita La más importante para él Es al final Después me vas a firmar bien Las dos pelotas que tengo ahí Dale Dale La va a vender Acá, deja ¿La podemos poner acá? Del otro lado Pasala del otro lado Por favor Gatos, torache Gracias Lleva, que no se está bien Chelsea Fotball Club Él, Chelsea ¿Cómo lo ves? ¿Nada? ¿Te genera algo este club? No No No, no Inglaterra No No Bien Cero Ahí jugó Lampard Sí Y McManaman Juega muchos jugadores Importante ¿Qué onda esta casaca para el video? Que se habla ahora, boludo De que va a jugar y sea en el Barcelona ¿Qué onda? A ver qué dicen CFM Y eso todo ¿Lo querés? Sí Sí, porque fue ¿De quién es, boludo? No sé por qué dices zorro Diego de la Vega jugó ahí ¿Jugáte con alguien que se llama zorro? Es de un productor nuestro que se la hizo hacer No, es el club todo porque creo que de los que jugué es el club más grande Sí Y me dio la posibilidad de ganar la Champions que es una competición que todo el mundo quiere ganar siempre y bueno, haberla ganado ahí fue todo para mí ¿Te quieren y los querés? Sí O sea, ¿hay formas de irse a un club porque te conviene algo mejor y que sea siempre con la mejor? ¿O siempre que te va como un despeche de un divorcio? Y es un poco y un poco Yo en su momento no me quería ir pero bueno, habían traído jugadores y estaba la posibilidad de irme y bueno, tuve que salir pero la verdad que es un club para estar toda la vida ¿A quién trajeron, boludo? Que Di Maez se tuvo que ir en el 2013, 2014 ¿Quién llegó al Madrid? ¿2014 o 2015? ¿Quién llegó? Belchia estaba Cristiano ya estaba Belchema ya estaba ¡James! Pero por James Pero James es número 10 O enganche ¿Por qué carajo sacar a Di María? Chicharito No me digas que sacó a Chicharito por Di María No me digas que se fue Di María por Chicharito porque ya mismo me tiro del balcón, gente Aclaro Me tiro del balcón y lo grabo Asensio 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 no pide, amigo Asensio en ese momento no se había estado de los cordones, Asensio Tenía 15 años Toni Kroos No, Toni Kroos tampoco, amigo Centra Es un medio centro No Yo no sé de qué es esto Independiente, eh Liverpool Liverpool, FC Michael Owen Eh ¿Te lleva algo esta remera? No No, me echó un huevo a mí también Sí, no Solo cuando estaba en Manchester que jugaba el clásico contra Liverpool Pero ¿Los acudieron más veces ustedes o ellos a ustedes? No, nosotros ¿Bien? Tomá, pedazo de gato Pregúntele, señor Miguele si le gustaría jugar en alguno de esos equipos Claro, esa era la pregunta, ¿no? Claro, te estabas olvidando, ¿no? Claro, pero vos no me lo estabas remando bien Chara, gorda de él No le des la culpa a Ángel, señor Miguele Que yo hago esto nomás ¿Y? Me lo mostré y no me preguntan nada Bueno, pero pará ¿Te gustaría jugar en alguno de estos equipos? Uno ya jugó de estos equipos Uno solo ¿Te gustaría jugar en el Uno solo? ¿Te gustaría jugar en el ¿Te gustaría jugar en el Plus 500 o no? ¿Esto es el Atleti? No, el Atleti es siempre de contra El clásico de la ciudad, en Madrid Y nada La verdad que nos fue bastante bien siempre Le ganamos la final de la Champions También en el 2014 Así que ¿Te sacudieron más ellos o vos a ellos? No De patada a ellos Y de victoria a nosotros Bien Perfecto Señor Miguele Yo en esos momentos ¿Se acuerdan de esa época? En ese momento el Real Madrid Era literalmente ir a buscar los puntos En el Atlético de Madrid Era ir a buscar los puntos Era ir a buscar los puntos Pregúntele si lo llamó el Cholo ¿Te llamó el Cholo? Pregunta Gianni Hablé con él No ahora Hablé años anteriores con él Pero Nada Nunca De poder ir Ni nada No, capaz lo quería ver como estaba No, no No lo quería llamar para laburar No todo es laburo en la vida La Roma No, la Roma no ¿No te interesa? No Bien, a mí tampoco Oh, eso es durísimo, Vale ¿No te interesa? No Perfecto ¿Viste? Ya Toda chance de que vayas a la Roma Totalmente liquidado ¿Viste? Ya Está de alito fácil Buena respuesta La Juventus O sea, a propósito, ¿no? ¿Por qué? Esta no es de nadie Nada, la Juve Creo que es el club más grande de Italia Coincido No tuve No tuve la posibilidad de jugar ni nada Es uno de los clubes que ahora sí estaba interesado en llevarme Pero nada Las cosas están ahí Estoy disfrutando, digamos En el sentido de que quiero disfrutar las vacaciones, la familia Siempre Pero ¿Por qué? Vos tenés que dejar todo ¿Ponés todo en un plazo fijo? Obvio, en un banco argentino ¿Qué te da? Vos ponés todos los palos ahí ¿Te da 12 lucitas por año? Ya está, ¿no? Y nos vimos, bro Así está vos Mirá la casa que tenés Y te quedás en Funes, bro Olvidate Esta la dejamos para el final San Lorenzo de Almagro ¡Señor! ¡Auidú! ¡Vamos! Ah, no, no FCB Y el Barça Sí, otro de los clubes más grandes del mundo también Creo que También lo tuve siempre en contra Y Lo tuve justo en los momentos donde el Barça estaba espectacular Que volaban Pero bueno Creo que Como te digo Es uno de los mejores clubes del mundo también Y es un club Que Me hubiese gustado también poder jugar Es verdad, es verdad ¿Vivirías en Rosario? ¿Volverías a Argentina? La verdad que sí La idea de volver está Mis hijas ¡Llora Lucas! Tengo que ver que venimos tan felices acá Todos Yo siempre digo lo mismo Para mí Si mi familia está bien Yo voy a estar bien Y voy a estar en la ciudad donde Donde todos estemos felices La idea de volver siempre está Y quiero estar Y me gustaría volver Pero bueno Todavía viene un mundial en nada Y quiero seguir estando en Europa Para poder estar bien Y nada Después se verá Bien, pero pará Cuando vos decís Me encantaría Eso es algo de que vos llamás Y al otro día ya está Vení el SA Vení ahora Y ya te ponen la camiseta Le ponen a Cadimaría Y es eso, ¿no? Y sí Bueno, pero ya se habló ¿Cómo? Y sí, como diciendo Y sí, claro Y sí Le ponen a Cadimaría Y al otro día ya está Vení el SA Vení el domingo Vení ahora Y ya te ponen la camiseta Le ponen a Cadimaría Y es eso, ¿no? Y sí Bueno, pero ya se habló algo No, hablar no No hace falta Entrás de una El domingo directo ¿Es así o no? No, no hablábamos nada Pero sí La idea es esa De volver Es, digamos El sueño de todos Es ir a Europa Yo ese sueño lo cumplí Y ahora mi sueño Es poder volver Pero bueno Quiero volver estando bien Y siento y veo Que todavía sigo estando bien Y nada Como te dije Viene un Mundial ahora en nada Y ojalá pueda estar Y quiero estar en buen estado Para poder estar ahí Y volver al fútbol argentino Te limita un poco todo eso Si no es Boca o River Normalmente no No tenés la posibilidad De poder estar en la selección Porque no miran No, bueno Pero vos ya te conocen Y te llaman por Di María Donde sea que estés Sí, pero no es No, a Messi y a Palatense Lo van a llamar igual, boludo Fue Messi, boludo Bueno, boludo Él a mí Él es Sí, pero no es No, a Messi y a Palatense Lo van a llamar igual, boludo Fue Messi, boludo Bueno, boludo Él a mí Pero no, no quiero estar En Europa todavía Pero sí Mi sueño de volver Cada vez que vengo para acá Siempre me mandan Las camisetas nuevas Y me las pruebo Me encanta La verdad que Es el club de mis amores Es un nene de 12 años Es el club de mis amores ¿Cuántos años tenés vos? 34 ¿Y a qué edad Ya de plazo fijo? ¿A qué edad nos vimos? Como decís Ya está, liquidamos esto ¿A qué edad volverías a Central? 36 ¿Después muñeas? ¿Vieron lo que le dice? ¿Vieron lo que le dice? ¿A qué edad es plazo fijo? Como diciendo ¿A qué edad vas a juntar maguita? Tipo, hasta que edad vas a juntar Buena lana Mis amores ¿Cuántos años tenés vos? 34 ¿Y a qué edad Ya de plazo fijo? ¿A qué edad nos vimos? Como decís Ya está, liquidamos esto ¿A qué edad volverías a Central? ¿36? ¿Después muñeas? Sí Después muñeas Bien, ya está Plazo fijo Yo te voy a ir a un Rosario Un Santander Río de ahí de Rosario Amigos, buenísimo Es buenísimo Amigos, la sí Yo no puedo creer que hable así No lo puedo creer así No lo puedo creer No lo puedo creer, amigo Qué lástima que no está completa, amigo Qué lástima que no está completa Pero bueno No pasa nada, chicos Ya fue Disfrutamos igual de eso que habló Estuvo bueno, amigo Estuvo bueno, amigo La confianza que le tiene, chicos Espera, chicos No quería bajarla No quería bajarla No les da una tristeza Es verdad, es verdad Viviría Terrible Las canas de Di María Me van a decir Pará, bueno Te la revivís Chicos Las canas del fideo, amigo Me están matando Gente, no Se va mi infancia Qué gordo nefasto Impresentable Salame, sucio Viejo y despreciable Miegranados Un fenómeno ¿Y entonces de quién hablan, chicos? Pará, pará ¿Entonces de quién hablan? Pará, ¿quién hablan, amigo? ¿De quién hablan? Entonces ¿De quién hablan, boludo? Entonces ¿De quién hablan, boludo? Explíquense De nombres De nombres De nombres, amigo De nombres Hola, cobra No te jodes Soy José Que estable por Instagram Por una página de ropa Que después de hacer el pago De 15 mil Me bloqueó, amigo Eh Nah, mentira, amigo ¿Cómo vas a andar 15 mil Que te va a bloquear, amigo? Me estás jodiendo A ver, a ver, chicos A ver, seguimos Seguimos Un minuto